Anoche, como ya le decía, arrancaron las campañas también para la jefatura de la Ciudad de México. Dos de los tres candidatos estuvieron en diferentes puntos de la capital. Salomón Chertoripsky, de Movimiento Ciudadano, estuvo en Avenida Juárez junto a Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. Por otra parte, Santiago Taboada, de la alianza PAN PRI-PRD, estuvo con sus simpatizantes en un lugar muy típico para los panistas, que es el ángel de la independencia. Y Clara Brugada arrancó de forma virtual a través de un video. Hoy va a acompañar a Claudia Sheinbaum en el Zócalo Capitalino. ¡Gracias!